¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas deportistas? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal YouTube Sports Máximo. Soy José María y en este vídeo os voy a comunicar una gran noticia muy buena que me ha hecho muy feliz. ¿De qué se trata? Que ya tenemos un sponsor muy potente en el tema de running y trail running, con el calfado y también con complementos. Y en pocos días vamos a tener otro sponsor muy potente en el tema del ciclismo. En este vídeo os voy a explicar cómo ha sido todo, cómo empezó, qué ventajas tenemos con este sponsor y también qué cambios y mejoras va a haber en este canal. Cuando finalicéis el vídeo, si tenéis alguna duda o queréis aportar algún comentario constructivo, hacedlo por favor en comentarios. Bien, todo empezó con que yo estaba buscando un sponsor del running y trail running y encontré cuatro candidatos, cuatro empresas, llámalos así, muy potentes. Bueno, seleccioné al final por Running Warhouse Europe, que todo el mundo ya la conoce, que de hecho yo creo que casi todo el mundo ha hecho unas compras a esta tienda, a esta tienda online. Y bueno, decidí por ellos primero porque ya sabéis que me encanta en los vídeos dejar opiniones, lo que me gusta, lo que no me gusta, los puntos que se pueden mejorar, que sean libres, ¿no? Y ellos me dan esa libertad. Ya sabéis que muchos sponsors cuando trabajan con un youtuber, pues le dicen, mira, oye, haz un vídeo, pero antes de publicarlo, déjame revisarlo y si lo veo viable, pues trae el ok, ¿vale? Entonces le frenan, no pueden dar ni una opinión negativa, ¿vale? En este no, en este sponsor me dan la libertad, puedo dejar las opiniones libremente para que así al final vosotros, gracias a mis opiniones, os pueda ayudar a decidir ese calzado apropiado a vuestro perfil deportivo. Bien, eso me encantó. Luego me encanta porque ya hace tiempo que conozco esta tienda online, siempre me han dado confianza, hay una atención al cliente al teléfono con idioma español, los envíos son súper rápidos, si tienes un problema llamas atención al cliente, te atienden súper bien, muy amables, muy simpáticos, bueno, normalmente me atienden una señora. También me encanta que, bueno, que tienen en la tienda online, pues gran surtido de productos, tanto de calzado como complementos, y también varias marcas que irán añadiendo marcas nuevas y muchos modelos, con unos precios muy interesantes, con grandes descuentos. Bien, esto está genial, pero gracias a que ya somos, ya tenemos el sponsor con ellos, pues podemos beneficiar de unos códigos de descuento, en este caso 10%, que se llama SMAX10, que lo pondré en la pantalla, y bajo el vídeo lo veréis, el enlace de esta web, y el código, y el comentario, por si os interesa echar un vistazo, o interesa comprar o no, da igual. También nos vamos a beneficiar, que dependiendo la cantidad de volumen de compras que haga nuestra tienda online, pues de vez en cuando, en las fechas señaladas, voy a solicitar que se amplíe ese descuento del 10% al 15%, y que será vigencia durante 5 días seguidos. Eso lo comunicaré, para que lo tengáis constancia, por si a alguien le interesa comprar en esas fechas señaladas, para poder beneficiarse. Yo estaba buscando un sponsor que no solamente me ayudara a mí, sino a todo el mundo, y lo he conseguido. Porque está claro que este canal no es de José María, es de todos. Es una de las razones que crece muy rápido. También crece muy rápido, porque os encanta que soy libre de expresar mis opiniones, y seguiré haciéndolo de esta manera, de ahora adelante igual. O sea, no habrá ningún cambio. También, que sepáis que no voy a hacer sorteos. Mira, voy a sortear unas zapatillas, no es que sea un complemento. No, no. Lo que voy a hacer es regalos. ¿Por qué? Porque en los sorteos, hay algunos sí en YouTube que lo hacen, pero mira, a lo mejor ese YouTube lo hace muy correcto, pero siempre hay gente que puede desconfiar. Y lo comprendo, lo comprendo. Para mí, los sorteos tienen que estar regulados ante un notario. Si no, para mí, esos sorteos no me dan esa credibilidad que debe ser. A lo mejor el YouTube lo hace de buena fe, buena intención, y es correcto, pero siempre puede haber una cierta desconfianza. Entonces, sorteos no voy a hacer. Lo que voy a hacer, regalos. ¿Y cómo voy a hacer esos regalos? Pues simplemente, por ejemplo, ese vídeo que he subido, tantos likes, me lo invento, no sé, 100 o 500, lo que sea, el que deje un comentario constructivo que pueda aportar una ayuda, un mejor conocimiento a todos nosotros, pues, pues bueno, pues ese, pues el mejor, le voy a dar un regalo, que puede ser una zapatilla, le puede ser una tarjeta de regalo de 25 euros de descuento, de unas próximas zapatillas, etcétera, lo que sea. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Y bueno, ese regalo, no lo voy a dar al mismo que siempre dejen los comentarios constructivos, porque a lo mejor esa persona sabe muchísimo y hace unos comentarios de fin. No, no. Siempre serán personas diferentes para que todo el mundo pueda, más pronto o más tarde, caerle a un regalito, el que lo está haciendo bien. Quiero comentarios constructivos, no quiero comentarios de peloteo. Oye, José María, qué bien lo hace, él es grande, él es un crack, no sé cuándo, eso no me sirve. Quiero un comentario, por ejemplo, de que algún dato me he dejado por alto o tiene esa zapatilla la misma que estoy explicando y hay un detalle que puede mejorar para dar un mejor conocimiento al resto que está escuchando el vídeo. Esos comentarios constructivos es lo que yo quiero, ¿de acuerdo? Porque me encanta que todo el mundo participe. También, por ejemplo, si conocéis a alguien o uno de vosotros hoy, el que organiza, una carrera importante, pues interesante, vamos, pues bueno, que se ponga en contacto conmigo, que me mande información a mi correo sportsmaximo1 arroba más o menos. Esto ya se explicará en su momento. Ya damos por finalizar el vídeo. Quería dar muchas gracias a todos vosotros porque sin vuestro apoyo no tendríamos este sponsor tan potente. también que sepáis que cada uno es libre de comprar donde quiera. Es totalmente respetable pero como es lógico ya que tenemos este sponsor pues antes de comprar una zapatilla o un complemento echar al menos un vistazo en esa web y si hay algo que os gusta pues aprovecharos del código descuento del 10% que se llama SMAX10 y bueno está creciendo muy rápido el canal de hecho ya somos más de 5.000 suscriptores se espera ya que en mes de septiembre ya seamos más de 6.000 y a la velocidad que vamos creciendo se supone que antes de finalizar el año o navidades ya seamos más de 10.000 entonces cuanto más volúmenes de suscriptores y tengamos y más compras que hagamos a esta tienda online podemos pedir pues más códigos descuentos interesantes y también pues voy a hacer más regalos a todos vosotros así que nada más espero que os haya gustado el vídeo si es así da un like por favor si no te has suscrito al canal pues hazlo porque van a llegar muchísimas novelas interesantes de running tal running y tal como dije al principio del vídeo gracias al nuevo sponsor vamos a tener también el mundo de ciclismo así que me esperan muchísimo trabajo y nada más hasta pronto chao gracias Gracias por ver el video.